Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Luz Día Estoy pillando el truqui truqui A mi cámara Resulta que claro, esta cámara Pues claro, es un lío patadero Estoy grabando con Luz Día Entonces, ¿qué pasa? Que si grabo con la Luz Día, me sale el vídeo muy claro Bueno, un rollo Y entonces resulta que me he dado cuenta Bueno, me voy a poner, a ver, yo estoy de estar por casa, ¿eh? Pero claro, aún estando por casa Como podéis comprender, lo que yo no voy a hacer Está hecha una guarra Entonces, yo me coloco mis hajas Que por cierto, tengo que pegar un repaso Todas mis joyas, y colocarlas Y como Dios manda, bueno, no sé como Dios manda Pero yo me mando yo misma Luego llevo un salto de ca Chulísimo Ay, recuerdo que lo estrené en la noche de bodas Bueno, aunque no sé si lo puse antes Para conquistar a mi marido Eso no lo tengo muy claro Pero la verdad es que todavía me viene Un poco apretadito Pero bueno, me viene, por cierto Os voy a colgar unos outfit Lo he tenido que hacer en fotos Porque además, el cachondeo padre Que si versión panorámica de 16,9 Y como de 4, no sé qué Total, que yo me salía No sé No sé qué les ha pasado a las cámaras de fotos hoy en día Que estoy pensando Y tiene razón que dice mi marido Que cuando antes utilizábamos aquellas cámaras de fotos Las antiguas reflexes Uy, qué buenas fotos hacían Era una maravilla Y ahora es una mierda Porque yo, yo, yo me veo Para, para Es decir, tengo que bajarla A 4, no sé qué Porque si la hago a 1, no sé cuánto Bueno, un cachondeo Total, que las fotos me pego unas piernotas Y le digo a mi marido Yo estoy así como salgo a las fotos Dice, pero tú no te vas a dar espejo Digo, no, si no me veo Pero es que las fotos o engañan o pasa algo Porque no puede ser De verdad Que ni siquiera los espejos aquellos de aumento En fin Así que os colgaré un par de outfits Que he hecho bastantes chulos Uno con montaje Y otro en el comedor de mi casa Bueno Hoy no os vengo a hablar de lashes O sea De pestañas No Hoy os vengo a hablar de cejas Vamos a ver Me voy a acercar Voy a acercar un poco la cámara A ver si me deja Veamos Este es mi color natural Luz día Verde botella Todos los demás tonos que salen en pantalla Son rarísimos Las dejas La película esta Que vosotros tenéis De coger Echar la ceja para arriba Cortar estos pelitos Que salen por aquí salientes ¿Vale? Yo no lo he entendido en la vida Porque luego os cortáis en los pelitos Y luego andan pintando Yo la verdad Es que Mi ceja Me la dejo así La peino ¿Vale? Y entonces Yo hago así O sea Si tengo la El pelo A ver Es como los calvos Que se tapa la calva Pues yo realmente Yo para que coño Me voy a cortar estos pelitos Hombre Si los tuviera de aquellos Que uno me saliera muy disparado Pero esto es mi nacimiento normal Del pelo Entonces yo entiendo De que si el nacimiento es así Lo que hago es peinarlas Yo rara vez A veces le pongo Pues si quiero Que le darme un poco más de brillo Pues le puedo poner algo Yo que sé Vaselida O incluso Manteca de carete Y en esta Pues me pasa exactamente lo mismo Entonces ¿Qué pasa? Si yo me corto de aquí Teóricamente Lo que mucha gente dice Que hay que recortar de aquí Me he quedado con las cejas calvas Pues chico Vamos a admitir Que la ceja La peinemos en condiciones Que le demos con un cepillito En condiciones Y yo La verdad Las cejas No sé No No encuentro Porque se tienen que Bueno A ver Yo no discuto Las chicas que lo hacen Lo respeto Pero no lo entiendo Yo se le tiene que sacarse Cortarse las cejas Para después maquillárselas Dios mío O tatuárselas O darle el tono ese Entre huecos A mí eso no me pasa Oye Esto de estar grabando en casa Es una maravilla Ay Porque además Tengo un sillón de forja Y me echo para adelante Y para atrás Un Dos Bueno Ah bueno Y escuchad Mirad Esto me parece que nos Pobrecito Se puede llorar Se me ha caído Sniff Sniff Esperad Que lo tengo que acercar Un poquito más Sniff Tengo un perrito Sí Me parece que os lo enseñé En alguna foto Pero no estoy segura Mirad Es un yursai Mirad Hasta viene con su cepillito Y todo Mirad Pero es que respira Mirad Me encanta Ay Es una perrita Bueno Estoy como una puñetera Regadera Pero es que me encanta Mirad Pero es que ronca No lo escucháis Pero es que ronca Y trae su cepillito Mirad Esto es una cucada Esto son cosas del regalo De cumpleaños De mi marido Así que si tengo que enseñar Todos los regalos De cumpleaños Que me ha dado Me muerro Me muerro Bueno Pues como me habéis pedido De hacer off-freeze Detrás de esto Hacer un off-freeze Con la cámara Es un rollo Entonces yo he pensado Digo Bueno ¿Por qué no voy a colar A estas chicas? Aquello de Dos pantalones No Un pantalón Y dos camisetas Chicas Pero no me enrollo más En este vídeo Por favor Las cejas No os las quitéis demasiado Que las dejáis calvas Y hoy voy De rosas y morados Tengo tres días de fiesta Y me estoy bebiendo Un Red Bull Porque me da Alas El Red Bull Da alas Ay Hasta luego Y como siempre Me despido